hola peña que tal aquí samuel bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo hoy hacemos otro unboxing un unboxing de un mando que he comprado vale yo tenía el mando de la xbox 360 que era con el que yo jugaba jugaba con él con este que tenía ya de la xbox 360 y jugaba inalámicamente al comprar un adaptador como éste para poder jugar inalámicamente sin cables pero qué pasaba que aparte de que este mando ya está súper ya viejo está ya machacado o sea mira tiene aquí esto el joystick ya fastidiados como veis todo comido es también está poco comido también las teclas ya no va muy bien sin embargo es muy buen mando es pesa es muy lo pillas muy bien está muy bien pero yo creo que ya era hora de cambiar de comprarme otro más nuevo este ya está como dije ya está un poco tocado entonces lo mejor es en mi opinión era comprar otro y también otro problema que tenía este este mando que fuera a jugar inalámicamente con el este adaptador sin cables que pasaba que había que cargar estas baterías continuamente con un cargador aparte que chupaba si cargaban las baterías pero con el tiempo se va muriendo se vicia no como suele decir no se van quemando van queman y todo es claro que de m de funcionar lo que tiene que funcionar funciona muy poco entonces nada entonces cada dos portes tiene que andar cambiando la batería o comprar otra nueva entonces dije yo voy a comprar otro mando y con cable que se pueda para un cable para enchufar ordenador porque como veo un juego muy cerca del monitor entonces no juego sentado en el sofá ni muy lejos estoy cerca pues mira con un cable para enchufarlo así no tengo ningún problema de cambiar baterías ni nada o sea que el mando que me compré como no podía ser de otra manera pues es el mando de la xbox one como veis con el control el mando más el cable para windows para el pc en la caja original este lo pillé en pc con componentes este vale más o menos 60 euros pero yo lo pide una oferta y me salió por 40 euros entonces a ver esta oferta dije yo bueno ya pensaba en comprarlo y a ver la oferta pues decidí con decidí pillarlo así que vamos a vamos a abrirlo vamos a ver la moxie como siempre abrir estas estas cosas tiene sus sus problemillas hay porque ya creo que ya lo abierto vale a simple vista mira cómo viene ahí viene el mando negro que ya como tengo el escritorio tengo todo negro la pantalla el todo negro y rojo pues mira con el mando el mando negro yo creo que se ve mucho mejor queda más guapo no un escritorio vale a ver a simple vista el mando pesa muchísimo menos este mando tanto vale para tanto para la xbox xbox one como para el pc con el cable se puede jugar inalámbricamente y también con el cable enchufado no vale diferencias es más suave creo que es un poco más pequeño vale el de paz que es este de aquí este 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 es mucho mejor más pequeño y se ve que tiene mejor tacto al tocarlo es más pequeñino es más es más se acopla mejor en las manos no es tan grande como éste voy a ver la diferencia que hay por eso este de paz está mejor diseñado y tiene una precisión y dispone de una capacidad más rápido para responder para conseguirse más rápido el movimiento de respuesta luego los joysticks el pulgar permite un agarre un agarre bueno muy buen agarre son más pequeños que estos estos son más grandes y el diseño está bastante bien se acopla muy bien a las manos las curvas y el agarre son muy buenos se adapta a las manos muy cómodo muy cómodo sobre todo la diferencia también es mucho en los gatillos gatillos tiene más por ejemplo este son más rectos y este son rectos pero tiene aquí como un poco más anchos para que tú puedas con el dedo encajar mejor y entonces al darle esto es una también una opción que yo mire también mucho para comprarlo y el gatillo está muchísimo mejor mejorado luego está los de aquí arriba que suenan sonar a la vez como estos no es una suena por ejemplo dice si suena el lb y el rb que por cierto no pone aquí el rb y el lb no sé por qué pone lt y rt pero no pone lv rb aquí está el botón para chufar aquí pues guau el start el back bueno pues es un mando más o menos aquí está para las pilas porque este mando es a través de pilas para poder jugar inalámbricamente pero bueno no sé cuáles pilas serán pero bueno yo como lo voy a jugar con el cable no me va a ser importante comprar las pilas o sea lo voy a enchufar con el cable y listo vale de otra manera aquí arriba y el botón para para conectarse a para qué para que puedas jugar con la consola con el pc no el botón como tenía este aquí también los dos para comprar el mando con la con la consola no para que te lo reconozca vale y ahora vamos a mirar el cable pues el cable aquí viene un cable usb normal de corriente no tiene mucho mucha ciencia no es un cable y se supone que este mando al al enchufarlo ya el windows 10 ya lo reconoce automáticamente es enchufarlo y a jugar no tienes que hacer bajando un driver nada pero si ves que no funciona por por ex motivo por lo que sea porque no al final no hay que bajar los graves pues muy fácil vas a la página oficial de la del xbox one de de eso y bajas los graves para el mando el tema de los joysticks el tema del de paz más pequeño es más más leve no es tan pesado como el otro y se coge muy bien los botones están muy bien también así que lo único que falta es probarlo a ver cómo va entonces eso ya el próximo les play que haga lo probaré y ya os comentaré cuando esté jugando y grabando y nada es un vídeo corto no hay mucho más que decir y espero que me vaya mejor con este mando y que me y que pueda pueda manejar mejor los juegos y tener mejor sensación en los juegos así que bueno sin más terminamos aquí el unboxing de este mando el mando xbox one más el cable para pc que lo voy a utilizar para jugar a pc porque yo xbox one no la tengo lo voy a utilizar para pc en el futuro si compro la xbox one ya tengo otro mando es que terminamos aquí el unboxing y espero que os haya gustado y así que sin más nos vemos en próximos vídeos así que muchísimas gracias a todos carterien chao